hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial para el día de hoy quiero presentarte y hablarte de un arma de fuego un subfusil capaz de eliminarte en cuestión de segundos si bien en la mayoría de batallas necesitas estrategias también necesitas un arma letal un compañero que sea mortífero sea tan certero como un águila y tan veloz como un leopardo así que para el día de hoy te traigo la configuración del subfusil qq9 conocida como heckler y coke mp5 uno de los subfusiles más utilizados en el mundo ya que ha sido adaptado por 40 naciones y numerosas organizaciones militares policiales de inteligencia y de seguridad la qq9 o conocida como mp5 es de diseño alemán desarrollado en los años 1960 por un equipo de ingenieros del fabricante de armas heckler y coke de overdose en necker en alemania occidental en su fusil se alimenta con cargadores curvos fácilmente extraíbles con capacidad para almacenar 15 a 30 cartuchos del calibre 9 por 19 milímetros con una cadencia de 900 disparos por minuto lo que lo convierte en un arma muy letal y esta es la configuración que te quiero mostrar que hace que el arma sea más poderoso de lo que ya es le he insertado un silenciador monolítico para reducir el sonido del disparo y para no ser detectado fácilmente por los enemigos y también nos otorga más alcance de daño recuerda que los subfusiles no cuentan con mucho alcance por lo que yo considero importante este accesorio culata strike de mí nos brinda estabilidad para disparar usando la mira permitiendo que las balas sean más precisas láser de 5 mw de mí para disparar de cadera y que las balas tengan menos dispersión permitiendo acertar los todos en un solo punto causando daño mayor un cargador ampliado de 45 balas y de último una ventaja prestidigitación para que tu tiempo de recarga sea más rápido este arma es más eficaz para combates de cerca que no se te ocurra apuntar con la mira a larga distancia porque simplemente no le causarás ni el mínimo de daño a tu enemigo aquí el él ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!